Bienvenida, gracias a todas por venir. Estamos aquí en esta tarde, en el local de La Ribera, que las compañeras nos han cedido tan amablemente para hablar sobre un tema que a todas y que nos preocupa. Y para hablar con este camarada, con Andoni, sobre esa cuestión. Andoni nos viene a exponernos algunas ideas, le hemos puesto el nombre de ocho tesis de la izquierda revolucionaria contra la banda criminal OTAN. Y venimos justamente a hablar de este tema, en un momento en el que las contradicciones se agudizan y esa banda terrorista está cada vez actuando de forma más militarista y más agresiva. Andoni es, compañero, un militante comunista, independentista, es un internacionalista, yo lo conozco desde hace ya muchos años y doy fe de ello, y además amigo de la Causa Nacional de Andalucía y aficionado al flamenco, por cierto, y también está bien decirlo siempre. Ha participado en diversas organizaciones de la izquierda de la Vechale a lo largo de su trayectoria vital y personal, y actualmente su campo de trabajo está en el periodismo militante. Es editor de una página web que se llama Aiseago Ríac, Viento Rojo, creo que es la traducción en castellano, y es colaborador además en distintos medios de contrainformación y comunicación popular, entre ellos la otra Andalucía, por hablar de uno que está por aquí, que nace de aquí. Lo traemos en esta charla que organiza la plataforma Otano Base Fuera de Granada, yo os comento brevemente, por si alguien no la conoce, esta plataforma nace en el contexto de la plataforma Base Fuera Otano de Andalucía, como un intento de, estamos todavía en ello, de articularnos como un espacio de encuentro en Granada, unitario, contra las bases militares y contra la UFA. Pensamos, las organizaciones y personas que conformamos en esta plataforma aquí pensamos que es imprescindible, pensamos además que la situación en estos momentos está excesivamente tranquila con respecto a este tema y que en Granada tiene que haber una respuesta. Tiene que haber una respuesta organizada, plural, pero además muy clara, contra los intereses criminales de la OTAN y contra la presidencia de las bases militares en Andalucía. Por lo tanto, yo os animo a todas vosotras a que os suméis a esta plataforma, por aquí tenemos una hojilla y vamos a pasar por si alguien quiere dejar un correo electrónico, un teléfono para irnos organizando y os animo además a que vayáis poniendo en el armanaque la fecha del 16 de abril. La fecha del 16 de abril, que es la fecha en la que vamos a hacer de nuevo la marcha rota. La marcha rota se dejó unos años de hacer, no sabemos muy bien por qué razón, pero las organizaciones que las estamos animando de nuevo pensamos que ahora es justamente más imprescindible, más necesario que nunca esa marcha y por lo tanto este año, como el año pasado y como el año que viene, si no lo echamos antes, habrá marcha contra la base militar de rota, el 16 de abril. Porque es necesaria la lucha contra la base de rota, contra la base de Morón, contra la base de Viator, contra la base de Gibraltar, es necesaria la lucha para que Andalucía sea una Andalucía libre de bases militares al servicio del imperialismo. Y contra la utilización en general de nuestro país, también un país de Andalucía, como plataforma de agresión imperialista, no solo a través de las bases militares, sino a través de poner la fuerza de trabajo de Andalucía, nuestras instalaciones, nuestros puertos, por ejemplo, como el puerto de Motriz, ha sido más de una vez, al servicio de los criminales de la OTAN y de sus colegas saudíes o de cualquier otro estado del mundo alineado con el imperialismo. Así que nada, yo doy paso a la compañera María y vamos a hablar. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir, me estoy oprimido. Es un placer y a mi, a mi, un placer para mí estar aquí rodeada de luchadores como son Andoni, Carlos, y como sé que sois también vosotros los que estoy aquí, porque si no lo estaríais. Y bueno, yo voy a hacer una breve introducción de lo que significa la OTAN y sobre todo de lo que es la OTAN para los y las jóvenes. Yo por lo menos tengo la impresión de que la cuestión de la OTAN es algo que resta entre las conversaciones que tienen la y los jóvenes más comprometidos. Está la cuestión, afortunadamente, del feminismo, está la cuestión del medio ambiente, de los derechos del FPDI, pero parece que entre la juventud no hay una conciencia clara antitriadista. Yo por lo menos tengo esa impresión. Y sobre todo parece que todo eso responde a un aparato ideológico en el que hay tres elementos que a veces son incuestionables, que son el pertenecer a la Unión Europea, al euro y a la OTAN. Y bueno, yo creo que todo esto también se refuerza con un discurso del miedo que hay más en un contexto en el que ahora en el continente europeo hay una revista. Un discurso del miedo que nos dice que qué pasa si no pertenecemos a la Unión Europea, nos vamos a quedar solos y al lado del mundo. Qué pasa si no pertenecemos a la OTAN, nos van a atacar, nos vamos a quedar desprotegidos. Y bueno, en este sentido, combatir ese discurso del miedo no es nada sencillo, pero también porque no vemos las consecuencias directas de la pertenecer a la OTAN. Sabemos, por ejemplo, que hay desautos y los vemos, vemos la violencia machista, pero no es tan directa todas esas consecuencias que tiene pertenecer a la OTAN. Y yo creo que como especialistas lo primero que tenemos que defender, por supuesto, es la no agresión y la defensa de la soberanía de los pueblos. Pero además, recalcar que es que pertenecer a la OTAN para nosotros no es gracia. O sea, todos los años se aprueben los presupuestos, esos presupuestos que van para los servicios sociales, sanidad, educación, gastos militares, y lo que va para gastos militares no va para los demás, o sea, no va para los intereses de la gente trabajadora y del pueblo. Sin embargo, sí que hay algo tangible, que es lo que ya ha comentado Carlos, que son las bases de la OTAN que muchos pueblos tienen al lado de su pueblo, la de Rota, la de Morón, la de Viator, que aunque no pertenece directamente a la OTAN, sino que está bajo el control de la legión, sí que está al servicio de la OTAN. Y esto, por supuesto, hay que hablar de que es un atropello a la soberanía en primer lugar, del pueblo andaluz que tienen ahí al lado de sus casas esos objetivos militares y esos puntos en los que también se puede hacer la guerra. Y una consigna clara que creo que tenemos que tener siempre es que lo que va para la guerra no va para nosotras, es nosotros, o sea, no va para sanidad, no va para educación, que es lo que realmente no interesa. Y ya está. Y de paso, Andoni... Es que ricas con María. Bueno, lo primero que quiero decir es que tal como ha dicho Carlos, para mí es una satisfacción una vez más estar en esta tierra que tanto aprecio. Además, él mismo que me conoce hace mucho tiempo sabe que no estoy dando un brindis al sol ni nada de eso. Andalucía para mí es... No voy a decir mi segundo país porque yo tengo muchos segundos países, ¿no? Yo tengo también Galicia como segundo país, Castilla, porque mi familia es de Castilla, pero cuando tienes conciencia internacionalista todo el mundo subconjunto es tu segundo país. Hoy estamos a día 3 de marzo. El día 3 de marzo del año 1976 cinco obreros fueron asesinados en Vitoria, en Gasteiz. Era una simple huelga laboral. La Policía Nacional entró a sangre y fuego y asesinó a cinco de ellos. Antes, aquí mismo, también en Granada, tres obreros creo que eran de la construcción, también fueron asesinados por la policía franquista. Hemos hablado de ocho argumentos contra la banda criminal OTAN y me vais a disculpar si yo cada vez que digo OTAN siempre me sale, es que ya me sale, ya no es una cosa que lo haga forzado, ya es que me sale lo de decir primero lo de la banda criminal OTAN. No os quepa ninguna duda que los señores que dispararon contra los obreros de Granada, los señores que dispararon contra los obreros de Vitoria, los que dieron la orden política de abrir fuego contra simples huelgas laborales, estaban a favor de la OTAN. Los que estaban vivos en el año 1986 votaron sí a la OTAN y los que queden vivos aún, si es que queda alguno vivo, ojalá no, seguro, seguro, tienen posturas políticas favorables a la banda criminal y están del lado del estado ucronazi de Ucrania en estos momentos. Entonces, esto puede servirnos como un noveno argumento, es decir, lo más fascista, lo más criminal de la sociedad en el estado español está a favor de la OTAN y esto nos debe servir como un argumento más. Me han definido como comunista, cosa que me halaga y lo primero que hay que decir es que ser comunista, si lo eres de verdad, yo lo intento ser, crea básicamente dos obligaciones. Primera, el internacionalismo. Yo me entero que el día 16 de abril hay aquí una marcha contra la base de Rota y no puedo por menos que ofrecerme a Carlos para decir, bueno, aprovechando que estoy en Granada estos días, se le puede dar un impulso, se puede hacer algo porque es mi forma de ver la vida, yo no conozco la vida de otra manera, yo nunca he conocido la vida de otra manera más que diciendo, bueno, si voy a Granada alguna tengo que liar allí. Y el internacionalismo me obliga a mí a apoyar la banda, la marcha a Rota. Es decir, aunque no soy quien, seguramente, pero animaros a participar, animaros a divulgar la marcha, animaros a hacer lo que podáis hacer en redes sociales y lo que sea para que esta iniciativa del 16 de abril sea un éxito. Y como comunista también me crea otra obligación que es un absoluto respeto por las formas organizativas, por las formas en que los diferentes pueblos deciden plantar cara al capital, plantar cara al fascismo, plantar cara al imperialismo, que al fin y al cabo todos la misma cara con diferentes vertientes. El colonialismo ideológico es una vertiente que ha creado no pocos problemas. Entonces, yo no soy andaluz y mi obligación es respetar escrupulosamente las cuestiones que el pueblo trabajador de la luz haya decidido hacer y organizar para su buena marcha. Eso de viene el vasco de turno a decirnos cómo hay que hacerlo, eso fue una cosa que se dio en el pasado, hasta se le puso nombre en la vasquitis y yo lo que no quiero es que nadie dé como argumento vos Andoni dijo que... Andoni no ha dicho nada, Andoni ha venido aquí hasta con un... encantado con un grupo de gente que entiendo y de verdad no es por peloteo, que entiendo que soy lo mejor de la sociedad granadina porque un viernes a la tarde que la gente le gusta salir a tomar algo y eso, pues estar aquí en este acto pues a mí me dice bueno, pues algo 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 me dice de vosotras y de vosotros, ¿no? Entonces, sin más, también, como ha dicho Carlos, yo soy independentista, no me parece una cosa que sea mejor ni peor que otra cosa, soy independentista pero respeto profundamente otras sensibilidades, ¿no? Solo que el día que nos dejen votar los fascistas españoles pues yo votaré independencia si es que nos dejan algunas votar. Y voy a desarrollar lo más breve que pueda aunque toda mi parentela dice que soy un chapas voy a desarrollar ocho puntos que desde un independentismo comunista desde un independentismo revolucionario argumentamos para decir que no a la banda criminal OTAN. Nosotros la corriente política a la que pertenezco abogamos por un Estado socialista vasco, ¿no? ¿Y qué argumentos hay desde un Estado socialista vasco para decir no a estos canallas, ¿no? Disculpad mi lenguaje que a veces soy un poco insultón pero bueno pero es que con la OTAN no me puedo reprimir. Un primer argumento una independencia auspiciada por la OTAN no es una independencia real. Todas y todos los que estamos aquí hemos oído hablar de Jace Connolly que fue un independentista irlandés que en el año 1916 ha llovido más de un siglo ya dijo cuando Irlanda no era un independiente y no lo sigue siendo todavía en su totalidad es independiente una parte importante de ella pero no toda dijo si cuando culmine la independencia de Irlanda no somos capaces de poner una bandera roja en lo alto del techo del parlamento no hemos hecho absolutamente nada y es cierto tenemos otros ejemplos como por ejemplo el del Panamá Panamá es un país que se crea a iniciativa del imperialismo no existía la OTAN en aquel momento pero Panamá es parte de Colombia y es el imperialismo el que incentiva el que motiva que el Istmo de Panamá se rompa del resto de Colombia crea su propio estado y no lo hace por razones humanitarias ni por razones de que lo hace simplemente para proteger sus intereses construir un canal y otro ejemplo puede ser las repúblicas bálticas todos sabemos que las repúblicas bálticas la creación de las repúblicas bálticas modernas en los años 90 es básicamente para destruir la Unión Soviética y hay un ejemplo que es el de que es el que crea más polémica que es el de Kurdistán hoy día se debate mucho sobre Kurdistán y es curioso tantos y tantos años de sufrimiento tantos y tantos años de sangre que ha padecido el pueblo kurdo ahora es cuando parece ser que el imperialismo empieza a ver con simpatía la independencia de Kurdistán y ahora es cuando el imperialismo empieza a contemplar la posibilidad de crear un estado kurdo pero ojo solo el pueblo kurdo sirio el turco no lo quiere tocar hay diferentes corrientes de la izquierda que les parece muy bien que se se forme ese estado kurdo y a mí personalmente me parece muy mal y diréis bueno coño como un independentista puede estar en contra de la creación de un estado de un pueblo que durante muchos años ha sido oprimido por los sirios por no sé quién por los turcos por los iraquís ¿qué garantías nos puede dar un estado cuyos patrocinadores son Estados Unidos e Israel? ¿por qué quiere el imperialismo crear un estado kurdo si no para robar el petróleo al pueblo de Siria y para crear una nueva base para desde ahí hostigar a Rusia? y si hubiese alguna duda sobre el Kurdistán que ya sé que la gente del entorno no sé si aquí habrá alguien pero bueno por si acaso yo si se me enfada que ya sé que del entorno de Podemos y este tipo de organizaciones les parece estupendo la revolución de Rojava y todo eso ¿qué revolución puede haber qué revolución progresista puede haber en Rojava cuando la apoya Israel y cuando la apoya Estados Unidos y Fidel Fidel Castro que yo creo que sabía algo más de geopolítica que yo dijo en una ocasión cuando la duda te asalte cuando no sepas de qué lado te tienes que posicionar cuando las contradicciones te lleven a un estado dubitativo tienes que mirar inmediatamente a Estados Unidos y yo lo vuelvo a decir aquí ya por última vez ¿qué clase de estado progresista puede ser el Kurdistán que están tramando los yanquis y los israelitas? Israel no lo voy a definir el estado nazisionista otro punto sería la OTAN no va a permitir para nada la aparición de estados progresistas es decir si tú piensas que que el estado que vas a formar con el visto bueno de 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 la Unión Europea de Estados Unidos de la OTAN y a veces mezclamos aquí conceptos la Unión Europea el FMI no sé qué de Estados Unidos pero es que todos forman parte de un todo antes he inventado a Panamá se me puede decir pero si cuando se creó Panamá no existía la OTAN ya pero si existía el imperialismo la OTAN no deja de ser más que la herramienta más perfecta que ha ido creando el imperialismo con los años y ¿qué clase de estado progresista va a permitir la Unión Europea el FMI ninguna ninguna de estas instituciones ¿qué clase de estado progresista es Ucrania? cuando estamos todos viendo todos los días no las televisiones pero bueno afortunadamente existen las redes sociales que Ucrania es un estado auténticamente filonazi y Ucrania es independiente con el respaldo de la OTAN con el respaldo de la Unión Europea con el respaldo del FMI con el respaldo de estados fascistas como Polonia o como los estados bálticos esos estados que continuamente tiran estatuas de generales soviéticos de soldados del ejército rojo y levantan estatuas a colaboradores como bandera y compañía otro argumento sería perdonad la OTAN siempre se va a alinear con lo peor de la sociedad siempre se va a alinear siempre se va a apoyar en lo mejor de la sociedad nos podemos ir al Afganistán de los años 70-80 cuando Afganistán era de verdad un país libre cuando Afganistán era una república socialista cuando las mujeres afganas podían ir a la universidad cuando no tenían por qué llevar velo yo no estoy en contra del velo siempre y cuando lo lleves porque tú quieres llevarlo por una iniciativa cultural por la razón que sea pero cuando llegan los salvajes talibanes y convierten a la mujer en menos que nada ¿de dónde salen esos talibanes? ¿acaso no salen? ¿acaso no salen como iniciativa de la OTAN de Estados Unidos que eran los hermanos que eran los hermanos musulmanes en los años 70? no eran nada eran un grupo de fanáticos que estaban apenas en en Egipto estos canallas los arman les suministran armas les suministran millones de dólares crean al-Qaeda y los lanzan contra una sociedad que era envidiable en muchos aspectos a la inmensa mayoría del actual mundo musulmán o actual mundo árabe perdonad si he mezclado religión con en Siria ¿con quién se han alineado? se han alineado con los nazis pero no lo hacen desde ahora lo ha llevado haciendo desde hace muchísimos años cuando existía la Unión Soviética ya estaba la la estrategia en marcha de alimentar económicamente alimentar armamentísticamente disculpad a gente que no ocultaba sus simpatías nazis es que no tengo ni por qué argumentarlo hay vídeos de manifestaciones en Kiev alabando a bandera sacando simbología fascista lanzando gritos como muerte a los rusos mataremos a los niños rusos bueno salvajadas de ese calibre y más imaginaros durante un solo momento que hubiese una manifestación en Donostia o en Bilbao no la va a haber nunca eso os lo aseguro de haber chales diciendo mataremos a los niños españoles sepultaremos os imagináis eso se dio en Kiev eso se está dando aún en Kiev entonces como tercer argumento es que la OTAN siempre se va a alinear con lo peor de la sociedad con la peor calaña de gente que haya en cada sociedad ahí va a encontrar su alianza y aquí en Andalucía en defensa de las bases seguramente no va a buscar ningún tipo de alianza con vosotros seguramente si las cosas se pusiesen difíciles para las bases militares de la banda criminal seguramente que ya habría gente a la que estaría dispuesta a recibir sus dólares y sus armas porque no nos engañemos no estamos en un estado democrático el día que al imperialismo le interese utilizar la fuerza y la violencia lo va a hacer también aquí en Andalucía si en Andalucía alguna vez necesita utilizar la violencia lo hará lo hará contra vosotras lo hará contra lo más consciente del pueblo trabajador andaluz y se aliará con lo peor en China se están alineando con no 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 sería justo que dijese con los sugures con lo peor de la sociedad sugur porque la inmensa mayoría de los sugures y yo he visto documentales sobre el tema estaban manipulados digo ¿por qué? ¿por qué van a estar manipulados? se alinean con fanáticos religiosos tanto en Tíbet como en las tierras de los sugures y eso es una cosa que la tenemos que tener en cuenta siempre el imperialismo se va a liar con lo peor yo no quiero dar ejemplos de mi tierra porque para qué tampoco ni es el día ni es la hora pero como decía el otro pues corramos un tupido velo la OTAN como cuarto argumento va a apoyar todas instituciones retrógradas la OTAN está inventada para lo que está la OTAN lo que quiere es pueblos esclavos pueblos sojuzgados pueblos a los que el poder exprimir lo está haciendo justo en estos momentos ahora mismo está sojuzgando y oprimiendo al pueblo trabajador vasco también al pueblo trabajador andaluz a todos los pueblos del mundo a todos los pueblos en los que puede lo hace y para eso se va va a tener como aliados a a organizaciones como el Banco Mundial y el FMI que ya me contaréis que tienen de progresistas cuando es una colección de vampiros es una colección de sinvergüenzas que bueno se dedican eso a a romper pueblos por medio de la deuda a poner condiciones inaceptables que los pueblos no pueden permitirse ejemplos pues este dice Irlanda que cuando el gobierno irlandés presentaba los presupuestos generales del estado primero había que llevarlos al FMI a ver que decía y si al FMI no le parece bien me haces otros que estos no me valen la OTAN viene a nuestros países en busca de recursos naturales o de posiciones geoestratégicas yo no soy conocedor a fondo de cuáles son los recursos naturales que el imperialismo español y el imperialismo europeo cuáles son los recursos naturales concretamente que tiene en Andalucía los tendrá seguro pero aquí no están porque sí aquí están porque hay riquezas que son vuestras son tuyas 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 de todos vosotros que las podría disfrutar el pueblo trabajador andaluz en forma de beneficios sociales antes la compañera ha comentado que claro todo el dinero que hay que emplear en sostener a esta banda mangan antes es dinero que no vamos a recibir en forma de pues por ejemplo pues todos sabemos cómo está osaquidecha aquí no los servicios de salud los hospitales o de posiciones geoestratégicas es que el caso de Andalucía es especialmente dramático yo disculpad el caso de Andalucía es especialmente dramático yo ya he perdido la cuenta de las bases militares que tiene aquí la OTAN yo se dijo que desde Rota o desde Morón no recuerdo se lanzaron misiles contra Siria misiles que fueron interceptados por las defensas rusas es decir estos señores no están aquí haciendo turismo cuando el alcalde de Cádiz no quiero meterme en camisas a los cebaras pero no le no quiero definir a Kichi no quiero decir nada contra él cuando el hombre este dice que hombre es beneficioso porque nos dan trabajo y encima están aquí y se dejan dinero ya y tú estás permitiendo que desde tu pueblo que desde tu nación se esté atacando a otros países lo cual es gravísimo la base de Rota pero la de Morón de ahí salen aviones a bombardear pueblos ocurrió en Libia ocurriría mañana en Argelia si se hace falta y os pone en peligro a vosotras porque claro si a mí me bombardean estos igual si tengo algo a mano se lo tiro yo a ellos y puede puede haber una respuesta claro o no tienen los pueblos derecho a la defensa legítima y si Argelia tiene un misil y lo tira a Morón y si el misil falla 0,6 y cae en mitad de la plaza del pueblo de Morón no conozco el pueblo de Morón pero bueno me imagino que tendrá plaza ¿qué hacemos con las decenas de personas muertas ahí que fallecirían por culpa de de la de la organización terrorista OTAN la OTAN no la OTAN en definitiva no vino a Andalucía a hacer obra de calidad la OTAN vino a Andalucía a aprovecharse de Andalucía por eso y lo he dicho antes y lo vuelvo a decir es imprescindible vuestro compromiso y vuestro vuestro trabajo en la marcha del 16 de de abril en Rota ya sé que Rota está lejos está lejos ya sé que Rota está lejos claro las distancias en Andalucía son no son las mismas que en mi país pero bueno pero sí que sí que os pido en la medida que yo sea legítimo para decir esto sí que os pido un esfuerzo que si alguno de vosotras o vosotros no podéis ir al menos que lo difunda que por eso es tan importante ir a Rota y a Morón y a una que hay en Almería que ahora no Vietor y a Gibraltar yo estuve en Gibraltar en uno de mis viajes en Andalucía y salí espantado salí espantado porque me llamó mi mujer por teléfono ¿qué te ha gustado Gibraltar? digo no yo ahí no hay más que Gentusa así lo dije porque yo que he estado dos veces en Irlanda del Norte en el norte de Irlanda y he conocido las zonas lealistas la zona donde viven los probritánicos y vi cómo tienen decoradas las casas vi la simbología que tienen la misma la calle Gibraltar eso es un agente ahí tenéis igual que los cubanos con el tema de Guantánamo tenéis ahí una mancha insultante que la tenéis que quitar lo antes posible y a tontolabas como este periodista que le trincaron ahí poniendo la bandera española ahora no recuerdo cómo se llama el hombre este bueno Gibraltar español no Gibraltar andaluz Gibraltar es territorio andaluz no es territorio español al menos desde mi perspectiva es que para mí todo la lo que es el territorio nacional de Andalucía forma parte de lo que es una nación histórica para mí respetando otras sensibilidades pero en todo caso Gibraltar no es español en todo caso Gibraltar es parte irrenunciable de Andalucía y de ahí tenéis que echar a los británicos sea como sea porque llevan sus armamentos nucleares llevan sus sus marinos a limpiar y a dejaros la mierda ponen chismes ahí subterráneos subacuáticos para que los pescadores no puedan pescar yo estoy hablando de la línea con unos cuantos y bueno ellos que son muy atrevidos enseguida les pedí oye que he visto un documental sobre esto que y me estuvieron explicando que no no pueden pescar porque les joden las redes no sé qué digo estos son una auténtica gentusa y Gibraltar es un sitio donde los británicos limpian su dinero habitado por unas personas que si pasado mañana al igual que los lealistas británicos del norte de Irlanda les hace falta levantarse en armas lo harán lo harán es decir es que la violencia revolucionaria está muy mal y no sé qué tal está muy mal cuando la practicas tú cuando la practican otros ya parece que es otra cosa es decir si hubiese una organización no digo yo ni voy a hacer votos porque se crea ojo no digo ha dicho este que hay que crear no he dicho nada pues si hubiese una organización que mediante la violencia revolucionaria luchase por recuperar Gibraltar que no es quepa duda que ellos se armarían y ellos asesinarían andaluces y andaluzas el siguiente argumento como hablo tanto pues ya lo he dicho con el anterior que es que la OTAN va a usar a nuestros países para agredir a otros había puesto varios ejemplos y lo defino con una frase que no que pongo aquí al final del punto que es que las mujeres y los hombres dignos no debemos aceptar que nuestra tierra sea tierra de agresión contra otros pueblos hermanos y otros pueblos trabajadores porque todos los pueblos en el mundo entero son nuestros pueblos hermanos yo por ejemplo pienso que el pueblo el pueblo kurdo el pueblo kurdo sigue siendo mi pueblo mi pueblo hermano el pueblo turco también a pesar de las de las contradicciones que puedan crear yo no quiero que desde Euskal Herria en la base de las Bárdenas vaya los aviones de la OTAN a entrenar como bombardear mejor y luego ir a hacerlo a Turquía o a Kurdistán o a otro otro país creo que las mujeres y los hombres dignos no debemos aceptar nunca que nuestra tierra sea lugar donde se se crean las condiciones para agredir a otros pueblos la OTAN va a usar el terrorismo para frenar las luchas legítimas de otros pueblos y ha sido así históricamente yo no sé si algunos seguramente por razones de edad los que estáis más en en mis en mis años habréis oído hablar de la Red Gladio la Red Gladio es una es una iniciativa que sale de la OTAN que hacía atentados terroristas los hizo en Holanda los hizo en Bélgica en el Estado Francés en Italia sobre todo pusieron bombas en plazas en estaciones de tren asesinaron muchas personas hacían atentados que luego no los reivindicaban los dejaban así ¿quién ha matado aquí a 80 tíos en la plaza esta? habrán sido la Brigada Roja yo que sé que era lo que estaba haciendo la OTAN en aquellos momentos en los convulsos años 70 que había que estaban habiendo en Europa Occidental ¿no? era crear la estrategia del terror mediante esa estrategia del terror ¿qué era lo que conseguían? derechizaban a la sociedad derechizaban a voy a poner ahora un ejemplo que a mí de verdad me duele mucho derechizaban a la sociedad y hacían que la sociedad se fascistizase no sé si me ha salido bien la palabreja pero bueno esa estrategia también la llevó a cabo el Estado Español el Estado Español en los años en los que en Euskal Herria había lucha armada ellos la batalla periodística e informativa lo hacían con esa intención que era derechizar a la población española a la población del Estado Español y que la población tuviese cada vez más apego a salidas netamente fascistas es decir si por ejemplo había una acción armada de Euskal y Tascatasuna el telediario no se iba a ahorrar imágenes que los que decían que los que te iban a decir que salvajes que fíjate encima lo han hecho al lado de un colegio lleno de niños y pasaba una viejita por al lado y no le ha pillado la bomba del milagro ellos están buscando el shock en la sociedad esa es una estrategia que ha llevado adelante la OTAN durante mucho tiempo y lo vuelven a hacer actualmente hay una serie de acontecimientos en el mundo que cuando te enteras dices bueno esto que lo habrá hecho pues no hay más que una respuesta el imperialismo y vuelvo a decir lo de antes es que a veces manejamos términos que viene a ser todo lo mismo ¿no? ¿quién hizo los atentados de París? concierto de música de un grupo de un grupo de rock and roll de discutible calidad al menos para mí y entraron unos señores y asesinaron a no recuerdo cuántos 40, 50 pusieron una bomba en el estadio de Francia cuando se estaba jugando un partido entre Francia y Alemania el Estado Islámico ¿quién es el Estado Islámico? el Estado Islámico no es acaso una invención del imperialismo el Estado Islámico no está acaso financiado armado y consentido por el imperialismo cuando el Estado Islámico padece bajas pocas son a mi juicio pero bueno cuando el Estado Islámico padece bajas no van esos sinvergüenzas a curarse de sus heridas de guerra a Israel y luego van y te ponen bombas en Francia o en Madrid mataron a 200 personas esas 200 personas que eran diputados eran miembros del Fondo Monetario Internacional no eran pueblos trabajadores también no eran inmigrantes gente que iba a trabajar acaso los que promocionan ese tipo de acciones no están buscando eso es igual la sociedad en Europa Occidental ahora hace 20 años yo digo que no a veces te cabreas y dices es que los chavales de hoy día no los chavales de hoy día sufren un bombardeo mediático que no lo sufrí yo cuando tenía 20 años y el imperialismo la OTAN todo ese conglomerado de organizaciones que son todas forman parte de un todo usa el terrorismo usa la violencia asesina personas con fines estrictamente políticos y yo por lo menos cuando cuando estoy en casa y veo que nos etiquetan a los vascos de terroristas a los palestinos a los irlandeses a los a cualquier pueblo que utilice legítimamente a mi juicio la violencia revolucionaria para acabar con el imperialismo para acabar con el fascismo cuando dicen eso yo siempre salto como un muelle y siempre digo terroristas sois vosotros vosotros sois los auténticos asesinos vosotros sois los que de verdad los que de verdad utilizáis la violencia la violencia revolucionaria no la violencia fascista los que de verdad utilizáis la violencia como arma política y como arma de alineación de pueblos por el único fin de lechizar a las sociedades acabar con la disidencia y conseguir sus sus fines yo por por lo menos yo no he practicado eso lógicamente pero sí que me acuso aquí en este foro espero que no haya ningún juez por aquí cerca me acuso de que lo he defendido públicamente mediante escritos y mediante otras cosas determinadas formas de lucha y de verdad os digo que tengo la conciencia muy tranquila no voy a entrar concretamente en esta o aquella acción pero es que yo soy de los que piensan que dicen mira esto es como la ensalada si tú pides ensalada te la comes entera te la comen los tomates los puerros la lechuga y todo lo que no se puede hacer es decir esta acción sí ha estado de puta madre pero esta no que fíjate o sea Argala que fue un gran revolucionario vasco teorizó y dijo que la lucha armada es dolorosa haces sufrir y sufres la estoy diciendo así sobre la marcha no la tengo aquí escrita la lucha revolucionaria es durísima te pueden matar matas hay sufrimiento hay tu familia lo pasa mal porque tiene que ir a verte al talego por mil razones pero la lucha revolucionaria es necesaria y si y si no empleas la lucha revolucionaria pues tendrás que dar tendrás que darte cuenta que tus objetivos políticos no los vas a conseguir nunca aunque sean más nobles que los del enemigo pero va a ser el enemigo el que va a conseguir llevarse el gato al agua no lo digo yo tampoco con unas palabras mucho más dostas lo dijo Marx la violencia es la partera de la historia si estuviese aquí sentado Marx no se iba a decir las cosas como las he dicho yo las diría de otra manera la violencia no sé qué tienes que ir al talego no sé qué pero lo dijo igual que yo el sentido es el mismo y lo dijo Lenin lo dijo no va a decir ningún vasco para que no digáis que estoy barriendo para casa pero lo dijo Farabundo Martí lo dijo Sandino lo dijo Fidel todos los grandes revolucionarios han sido partícipes de esa estrategia de que la violencia revolucionaria es la partera de la historia y si no estaríamos todavía pues como estas series que hay del medievo tan bonitas y tan esto que que ves al señor feudal y tal que se encapricha de una cierva y se la lleva y estaríamos así poco más o menos todos los grandes cambios que ha tenido la todos los grandes cambios que ha tenido la humanidad han sido gracias a la lucha y gracias a la violencia revolucionaria y eso mejor que yo lo entiende la OTAN lo que pasa que su violencia no es revolucionaria su violencia es fascista su violencia es reaccionaria pero ellos lo tienen clarísimo un señor que no me acuerdo como se llama ni falta que me hace norteamericano dijo lucha de clases se ha acabado los cojones siga habiendo lucha de clases vamos ganando nosotros y eso no es una cosa que yo diga es una frase que está en las hemerotecas y luego como octavo como octavo y ya casi diría disculpadme si si me he enrollado mucho pero bueno como octavo y último argumento todo esto luego lo pondré a limpios lo mandaré a la otra Andalucía por ejemplo para que se publique y si si alguno le interesa pues lo puede leer con más tranquilidad y algunas cosas las que he dicho las quitaré no sea que las lea algún juez la OTAN en definitiva es el brazo armado de un sistema que no queremos es que aquí estamos comunistas o por lo menos revolucionarios y no queremos el capitalismo yo por lo menos no lo quiero no sé si lo quiere María no sé si lo quiere Carlos o no sé si lo quiere alguno de ustedes pero yo por lo menos no quiero el capitalismo y a mí me da igual que el capitalista que me explota sea un señor con chapela de onda ribia un señor de Bilbao o que sea un señorito andaluz a mí me da igual lo que yo no quiero es que me explote nadie yo aspiro a una sociedad mejor aspiro a una sociedad socialista y sé más o menos cuáles son los pasos que hay que dar yo puedo dar algunos otros no otros digo mira para esas cosas yo igual no valgo puedo hacer esto pero en definitiva la OTAN es el brazo armado armado de un sistema socioeconómico que no queremos y mucho más claro que yo lo ha dicho este ¿cómo se llama el tonto este de la Unión Europea? Borrell mucho más claro que yo lo ha dicho Borrell es que lo que está en juego es nuestra forma de vida pues claro que sí es que claro que sí es que lo que está en juego es lo que ellos han llamado el estilo de vida americano el estilo de vida occidental porque depende básicamente de conseguir de conseguir las energías a un precio muy barato es decir en el año 1973 hubo guerra en Oriente Medio en el que el lacayo del imperialismo Israel atacó a varios países y el trasfondo de la guerra era ese era doblegar a países como Arabia Saudita como Jordania como Egipto y que siguiesen suministrando petróleo y otras riquezas naturales a Europa occidental a unos precios asequibles para que todos los que estamos aquí podamos tener coche y lo podamos tener a precios más o menos razonables claro si nos ponen la gasolina a 9,90 el litro pues dices hostias pero para que la gasolina esté al precio que está tiene que haber muertos en Jordania en Egipto claro yo por eso muchas veces cuando hay alguno que dice es que esos países son una mierda tienen unos dictadores ¿tienen unos dictadores? no tienen peleles que han sido puestos por el imperialismo peleles que su trabajo es mantener a sus pueblos oprimidos y tener a sus pueblos bien domados para que no surjan de ahí revoluciones ni situaciones que inquietan a occidente son encargados como los encargados como los encargados que hay en las obras ¿no? siempre está el jefe que no da la cara y luego está el típico encargado que dice jo parece que la empresa es suya no es suya pero trabaja para el trabaja para el de arriba y su trabajo es explotarte y no podemos querer la OTAN porque es el brazo y lo vuelvo a subrayar armado de un sistema que no queremos y de un sistema que lleva a la humanidad a una catástrofe hace unos años no hay cambio climático joder ¿no? quien no lo ha notado en su día a día quien no en alguna circunstancia de su vida no ha dicho coño pues sí que lo hay sí porque yo antes a esas alturas del año ya me había quitado la chamarra y la sigo llevando el planeta está yendo a una situación insostenible por culpa del imperialismo por culpa del capitalismo luchar contra la OTAN es luchar contra el capitalismo es luchar por este sistema tan inhumano es luchar porque nuestros hijos nuestras hijas los los chavalillos esos que salían antes de la escuela que he visto yo y salir un grupo de chavalitos de la escuela tengan un futuro digno porque mi sobrina de 13 años tenga digo mi sobrina porque no tengo hijos tenga un futuro coño quiero que viva los mismos años por lo menos que he vivido yo y que los viva con unas y no quiero que eso sea a costa de niños iraquíes de niños libios de niños rusos o ucranianos que son asesinados de la forma en que la son de la forma en que son no quiero lanzar aquí un discurso lacrimógeno en plan María Teresa de Calcuta pero Fidel remarcaba mucho el tema de los niños decía Cuba es el único país del mundo y yo he estado dos veces allí y doy fe alguno más seguramente ha estado y también podrá dar fe en el que no ves niños por la calle pidiendo no ves niños pegándose con el pegamento como los ves en Colombia o en Ecuador o en otros países la revolución cubana si algún día cae que no va a caer los grandes desgraciados serían los niños y ya como último como último argumento que este ya me lo he inventado sobre la marcha yo al principio de esta intervención he hablado de que soy comunista de que ser comunista crea obligaciones una es el internacionalismo respetar otros pueblos vaya rollo ser comunista no te crea más complicaciones no te crea pues no sé yo tengo 56 con 17 ya militaba en organizaciones comunistas y casi he hecho en estos 40 años nada pocas historias he visto pero quiero terminar esto reivindicando el ser comunista no hay nada más gratificante en esta vida que ser comunista lo puedo asegurar no comunista de postal poner en Facebook fotos de Lenin no, no ser comunista ser comunista como es María como sois cualquiera de vosotros como es Carlos gente que el día 16 en vez de ir a la playa de antequera no tiene playa en vez de ir a una playa de estas andaluzas pues va a dedicar el día a este trabajo y dice joder pues me he tirado todo el día un montón de kilómetros nos han dado unas hostias la guardia civil y a casa pero es así es que la lucha es así la lucha es así igual este año va no sé no voy a decir una cantidad pero el año que viene irán el doble y el año que viene irán el doble porque el mundo el mundo lo están dejando a huevo me perdoné la expresión para que los comunistas podamos decir hasta aquí hemos llegado y empecemos ya a organizar la revolución nada de rollos electorales nada de yo es que hace como hace un montón de años que no voto ya se me ha olvidado como el aro de votar crear condiciones en la corriente en la que yo milito allí solemos decir bueno sí vale es verdad nos han derrotado nos han ganado nos han ganado además por la vía policial que es la que más jode pero tenemos ahora un trabajo ingente que es el de mantener la llama la llama no se ha apagado el día 11 de marzo va a haber una manifestación en Bilbao contra la OTAN la estamos trabajando a tope cada uno en su campo unos con sus páginas web otros con su no sé qué otros con haciendo charlas haciendo no sé qué por ejemplo Gilo Iñaki estuvo haciendo charlas por toda Euskal Herria sobre yo soy conveniente que va a salir bien ser comunista lo más hermoso que hay en esta vida lo digo en serio mucho más hermoso que si tu equipo gane la liga mucho más hermoso de otras cuestiones que son bastante bastante pueriles y yo personalmente sigo absolutamente enamorado de Mars de Engels de Lenin y también de Argala y desde luego no voy a soportar con calma ninguna difamación con respecto a estas personas delante mío es lo único por lo que me voy a cabrear que alguien me hable mal de Mars de Engels de Lenin o de Argala porque son las personas que marcaron el camino al género humano son las personas que marcaron el camino a la humanidad en el caso de Argala las personas junto con Chávez Echevarrete alguno más que marcaron el camino de la liberación de mi país aquí en Andalucía no sé yo quién ha marcado el TREF sois vosotros los que tenéis que decidir yo no no soy quién para decir ha sido fulanito ha sido menganito ha sido vosotros sois lo suficientemente maduros para saberlo y nada más esto era lo que os quería decir y y repito que estoy ante lo mejor de la sociedad granandina en estos momentos es caricasco para saberlo aplausos